qué tal mis crías mis críos mis criajos pues aquí estamos con un nuevo vídeo después de algún tiempo de no haber subido algunas semanas de no haber subido vídeo y en esta ocasión pues tenemos lo que son las digievoluciones directas este bueno en el juego de digimon world 3 de mon mon en este caso son son como armormon y canadramon disfruten a mis crías y Gracias por ver el video. 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 Gracias.